Ya di ahí Ya van dos Ángel 4 a 0 5 a 0 5 a 0 5 a 0 6 a 0 6 a 0 5 a 0 6 a 0 6 a 0 6 a 0 ¡Vamos! 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 ¡Ouch! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Bad! ¡Gracias! 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 ¡Z weiter! ¡Clare! ¡Clare! ¡공 Gil! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.